Muy bien, me gustan mucho las letras de las canciones. ¿Quién las compone? ¿Ustedes mismos? Sí, las canciones son de nosotros, los autores, somos Javier y yo. Y la música a veces, de vez en cuando, mete mano a algunos de los que están ahí atrás. Está muy bien. Entre todos un poquito que se colabora, ¿no? Sí, también quería mandar unos saluditos, si puede ser, para el arreglador del grupo, Diego Machado, para el club de fans, Las chicas sin igual, para el club de fans, Los muertitos, el club de fans del Uno, y para el Ciber Café Amigo, que nos deja ahí meter un poco de internet. Está muy bien, me gusta mucho el vestuario, ¿hay que agradecerle a alguien? No, no. A alguien va a haber que agradecerle, pero lo dejamos por ahí, ¿no? Hay que le prestar la plata. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, las puertas de BTV están abiertas para cuando quieran volver. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y hasta entonces. Bueno, nos vemos entonces, seguimos contigo, Fatá. Bueno, muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso a Mambo, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Una nueva propuesta del Pop Platino, otra más, para que ustedes tengan para escuchar cosas nuevas, un estilo más...